A ver, entonces, no sé lo que estaba diciendo, en cualquier caso vamos a ir a completar las transmisiones secundarias Y ahora tengo un problema, no sé si irá por esta, que era simplemente comprar la llave y venir aquí a... Porque un señor nos había dicho que él no podía ir en persona porque había monstruos a visitar la tumba de su difunta esposa, creo Y que fuéramos por él para que no estuviera soldado o algo así, no tenía mucho sentido O ir a la que está cerca, de hecho, creo que me voy a ir a la que está lejos porque me huelo que... Bueno, es que seguro que el hombre que nos pide ayuda que está en el orfanato, seguro que nos hace ir a donde está la otra misión Vale, sí, voy a ir al orfanato primero Creo que va a ser lo mejor Tenemos toda la vida a tope, así que no voy a descansar en el banco Y vamos a mirar a ver qué tipo de ayuda requiere Nos ha avisado uno de los críos, eso, que había un hombre que necesitaba... Ha enfadado, creo que había dicho Que necesitaba ayuda aquí delante Tenía que estar... Sí, justo al fondo Y a ver si nos mandan justo al lado de la otra y así me quito dos cosas de encima Otra vez el mando Oh, me cago en Dios Eh, me saca bastante del puto stream que el mando está todo el rato con estos... Pero bueno, vamos a continuar A ver qué problema tiene el colega este El mercenario del que habla todo el mundo ¿Qué es lo que hizo yo? ¿Cómo se lo sabe? Además, es un ladrón que conoce a ser el ladrón de la barriada. Seguramente, los que recopan a Oceanica y la ciencia de la compañía de la compañía, puedan arreglar con nuestras manos y a los muchachos de la compañía de antes. Este es el que es famoso. Los trajes utentes no se detenen a la pobreza, ¿no? El ladrón deladero es el Teknopi. ¡Acaértete que cree que es algo que el ladrón está mal... Que es un ladrón, o sea de su cañera! ¡Me retiro! Por eso, a los que me gustan, lo que sea es que los que me gustan, ese es lo que me gustan, pero no me gustan. No, no me gustan de nada. Entonces, no me gustan de nada, pero me gustan de nada. No me apetece nada Eh, a ver Vale, se ha actualizado la misión Ahora tengo que ir al orfanato a hablar con Con la tía esta No me acuerdo como se llama No me apetece nada ayudar al colega este, pero nada Cualquier dato sobre el ángel de abarriado A ver, es un ladrón y demás Aunque haya dicho a Erich que le da lo que roba a los pobres Pero, el tío este No me inspira demasiado confianza Pero bueno, es una misión secundaria Vamos a tener que hacerla, así que Vamos a donde nos está enviando el puto mapa Que era, puto mando de mierda Yo creía que era aquí, a la puerta del este Pero no, era la puerta de la residencia Esta de ancianos chunga Así que vamos a echarle un ojo Y a ver que nos comentan por aquí Hay un joven por abarriado Que ayuda a la gente en problemas, se supone que soy yo Vale, vamos a hablar con todo el mundo No, 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 todo que es una bruja, va a ser a Eris o algo monstruo disfrazado, bueno no veo que a Eris ponga ninguna cara vale, vamos a seguir recopilando información, a ver si por lo que sea el mapa ha cambiado, no, el mapa me sigue poniendo que aquí habrá más gente con la que hablar a ver, disculpe señora este está dormido a ver, usted señor, usted tiene cara de saber cosas no ha robado a las pones y tampoco ha matado a nadie y a Eris en plan, sí, sí o estaba bailando con la música está haciendo así con ha dicho, espera, no he leído lo último que hable con Mireia que ya sabe más o no ok tenía que haber estado más atento al puto texto de hecho, esa canción que suena es la que pequeño spoiler del original la que suena cuando acabas una carrera de Chocobo del original vale, nos ha mandado a hablar con una tal Mireia que está aquí detrás así que vamos a ver si el puto mando deja de fallar y vamos a hablar con ella no sé, esta tía no, me he pasado de la hostia me sigue marcando que está aquí dentro o sea, que está aquí dentro la no sabes tú vale, sí ya había hablado con ella pero digo vale, vamos a intentar continuar un poquito más me ha dicho, habla con Mireia no sé qué pero yo no había hablado con un tío eso es el reportero no trabajará para él por desgracia o así no sé, pero no te lo diría eso está en el ajo una heroína de la barriada y no le piensa decir no me hace gracia trabajar para el colega ese pero yo que sé me lo ha puesto el fuego vale, he hablado aquí con todo el mundo puto mando de mierda vale, ahora y ahora ha aparecido ha estado siempre esta mujer aquí pregunto esta mujer ha estado siempre aquí porque vale, yo he entrado habla con esta creo que la he obviado siempre o sea, creo que siempre ha estado en mi punto ciego ¿qué cojones? ah, esto en plan espera, espera escrito por cómo se llama bug en algo oh, eso me interesa a saber qué le pasa por la cabeza a esos de avalancha eso de bug en algo qué guiñazo esta mujer creo que siempre ha estado en mi punto ciego porque si la hubiera visto de primeras la hubiera hablado con ella la primera además vamos a ver que lo necesita esta es la termina va a ser esta entonces lo que ha estado no 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 porque no 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 Ahora se ha enterado a la Slam Angel, ¿verdad? ¡Felicidades! He he, he... Me encanta la historia, ¿verdad? ¡Pero es que la Slam Angel es muy malo, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. ¡Suscríbete! ¡Eso no ha hablado bien de ti, Klaus! ¡Oye, oye! ¡Para engañar a esta Slam Angel! ¡Para engañar a esta, más que nada! ¡Para engañar a esta, más que nada! ¡A ver, venga! Necesito tiempo. Mmm... Me huelo que va a poner una nota... A ver, ¿a dónde va? La voy a seguir a ella, en vez de... Enseguida voy. A ver, va a ser esta tía y va a poner una nota o algo... Su puta madre se va a quedar ahí, ¿no? Vale, vamos a ir con el periodista, entonces. Si, porque esta no se mueve. Si, porque esta no se mueve. Si, porque esta no se mueve. Vale, vamos a ver. ¡Vale, vamos a ver! 일�o, ¿es no es el mundo con el único abogado de esta? M.Joyza, ¿oh, me lista? Van Hart. 100% de tángerlas... his molecularИК Segunda no! No, yo, Klaus! Ultimately-de-ste-se muñequifosков! No, tu pas la lo quemó. El mago de trasero. ¿Еglú Methue A ver la trampa. Y justo por eso hice esta misión antes que la otra, porque nos envían al mismo sitio. Es que lo sabía. Aunque no sé si exactamente es ahí. Enorme y terrible monstruo se ha instalado... Ok, vale. Esta es el ángel y quiere que eliminemos al monstruo. Eso bien. Por eso ha cambiado de opinión. Justo ahora que ha aparecido un mercenario hábil. Bastante predecible. ¿Un mercenario? No. No. El mercenario es un mercenario. ¿Primero lo planifica y luego lo manda al mercenario? De acuerdo. Hay que ver. ¿Eh? No, no. La pasta. La pasta. Enseña la pasta, que no me está pagando ni Dios. Ah, no. ¿Y la pasta? ¿Hablamos de dinero? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero que soy un mercenario. ¿Un mercenario? ¿Me pagas o...? O... Tu puta madre. Aquí no me paga ni Dios. Klaus, te han visto cara... Eh, verdad. Puto mando de mierda. Klaus, te han visto cara tonto. O sea, esa cara que tienes de... Su puta madre... No le paga ni Dios. 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 No es una bestia corriente. Ve con cuidado. Ah, puto mando. Cuando quiera el mando, lo sigo jugando. Vale. Ah, entonces... El ángel chungo ese es esta. Que se entera de todo más rápido que su puta madre. Y nos está utilizando... Está utilizando... O sea... Lleva varios días el periodista tratando de sacar la información. No le cuenta nada. Y justo ahora que aparezco yo... Y que ella tiene un interés porque es ella... En matar al monstruo... Utiliza al periodista y a mí. O sea... Está bastante claro todo, ¿no? No tiene mucho misterio. Entonces, una misión secundaria nos envía aquí. Y por eso había ido atrás. Porque la otra misión secundaria nos manda aquí. Entonces vamos a completar las dos de... Justo... De camino en vez de ir, volver, ir, volver... Vale, entonces si me respeta el puto mando... Vamos a continuar por aquí. Y... Y vamos a llegar a la primera que me encuentro. Pero no me respeta el puto mando. Ahora sí. Así que, bueno... No sé qué mierda le pasa hoy. No se ha llevado ningún golpe. No se ha llevado una puta mierda. Pero no... Puto funciona. Y el mapa tampoco carga. Ahora... Vale, está... Por aquí. Y no sé si llego antes por el escondite de los crios... No. Llego antes... Justo delante. Ok. Vale. Estoy pensando... A ver a qué juego. Porque el... Al 7 Remix con el mando tal y como está... Igual bajo de la cosa. Voy a intentar hacer las dos misiones secundarias. Pues... Ver si las saca... Si acabamos... Toda la secundaria ya hoy. Pero... Es que no funciona nada bien. Y... Estoy que... Al que me enfrento a un enemigo duro... Ah... Voy a puto palmar. No sé qué mierda le pasa, tío. Hace eso... Un rato como que... Y no creo que sea el cable tampoco. Es que no tengo ni idea. Eso es... No es nada... No es nada... Si... Es... Un rato como que sea el cable va a tener el cable. Estás a citar... Estoy muy bien... I necesito. No te hejos... ... No te hejos. Que lo yo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.